¿Cómo se dice sopa? Soap ¿Qué? Vamos a hacer una competencia. ¿Quién puede traducir estas palabras del español al inglés en tiempo récord? ¿Cómo se dice playera en inglés? T-shirt ¿Cómo se dice carpeta? Folder ¿Cómo se dice pato? Duck ¡Al tiempo! ¿Cómo se dice lata? Can ¿Cómo se dice bombilla? Flyball ¿Cómo se dice cuero? ¿Qué? ¿Cómo se dice pitillo? ¿Qué? ¿Cómo se dice sensible? Sensitive ¿Cómo se dice flecha? Arrow ¿Cómo se dice dientes? Tits Tits ¿Cómo se dice reír? Glass Glass ¿Cómo se dice lentes? Glasses ¿Cómo se dice calamar? Oh my god ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cómo se dice molestar? No ¿Cómo se dice fábrica? Factory ¿Cómo se dice prendido? Tipsy ¿Cómo se dice tirar? Fuck Fuck Phrase over va a decir tener sexo Hoke up Yeah Yeah Asi Who No 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 Gracias por ver el video.